En Cervantes, un canal fue prácticamente borrado debido a la gran cantidad de arena que cayó de las sierras luego de las tormentas. Ahora, desde el consorcio de riego deberán tratar de recuperarlo. Hay mucho trabajo por hacer. En general está sucio. El año pasado se trabajó bien, pero bueno, este año otra vez tiene la suciedad lógica. Y bueno, acá en la zona de la sierra, en la zona norte, tenemos el desastre de la tormenta que tenemos los canales tapados con arena. Bajó mucha arena de la sierra y los tapó. El canal está tapado, no existe. Hay que hacerlo de nuevo. ¿Y cuánto demandará? ¿Qué cantidad de trabajo habrá que hacer hacia allá? Y con un simple cálculo que hizo el ingeniero del DPA, necesitamos para limpiar el canal y los desagües de combustible solamente 207.000 pesos. Y después más todo el gasto de maquinaria, del personal, hay que cortar álamo. Un montón de trabajo hay que hacer. Comparativamente con años anteriores, ¿este quizás sea o esta sea la temporada en que más trabajo van a tener? Y en la zona norte, sí. Este año va a ser mucho, va a demandar mucho tiempo y mucha plata. ¿Cuál es el canal más afectado? ¿El denominado número 5? ¿Cómo lo llaman ustedes? El canal número 5, sí. Es el que quedó, ahora lo vas a ver, está completamente borrado. ¿Hasta dónde llega? Hasta Maiqué. Son 17 kilómetros que tiene el canal. Y es muy útil ese canal para toda la zona rural, ¿no es cierto? Sí, porque acá se tapó, estamos en la mitad más o menos, así que para llegar allá abajo hasta Maiqué hay que limpiarlo sí o sí, los productores. Hay muchos productores para allá, para aquel lado, que de otra manera no pueden regar ese canal y no hay otro. Ellos alcanzaron a trabajar en la producción hasta que se tapó, básicamente. Sí, gracias a Dios la tormenta vino ya terminando la temporada, así que cuando se tapó ya directamente tuvimos que cortar el agua.